bien, toca el turno a que hago yo de hash y bueno la canción está muy sencilla vamos a comenzar con la introducción que es así vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ok, esa sería la introducción ahora nos pasamos al verso que es un círculo que va a ser muy repetitivo ese va a ser el círculo que se va a repetir varias veces ahora vamos a tocar recluso corazón se va a repetir otra vez tu dulzura no no ahí en el coro vamos a hacer sol si me ruegan repito se repite el círculo del verso ok, un poquito de armonización en sol en sol y en re re mayor ok ahora el solo lo voy a explicar en otro video ok solo espérenlo solo espérenlo tantito y pues quiero que sea más detallado el solo porque si es un poco mucha armonización y pues se van a perder aquí en este tutorial ok vamos al final ya el final es dime que hago yo un poco de armonización si me ruega 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 ok al final pues vamos a terminar en si menor el círculo que estamos haciendo si menor do Sol y Re sostenido Re mayor con bajo en Fa sostenido Un poquito de armonización en Sol Y después ahí Hacemos el Mi menor así Ahí va, despacio Y al final hacemos Sol, Si y Sol Arpegiado Hasta acá arriba, ¿ok? Entonces que haría así Con el Mi acá, ¿ok? Entonces que haría así Aquí, hagan de cuenta que primero vamos a comenzar así Con estas tres notas Y ya después lo demás es el acorde en sí En Mi menor, ¿ok? ¿Ok? Entonces que haría así Y aquí tocando Mi, ¿ok? Y pues eso sería todo el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos en el solo de esta canción